Yo tengo un lío por ahí Si lo llegan a saber, hasta me van a matar Que lío, que lío tengo por ahí Yo tengo un lío por ahí Yo tengo un lío por ahí Oye que lío tengo por ahí Yo tengo un lío por ahí Que lío tan grande tengo por ahí Yo tengo un lío por ahí Le rezo a Sancar Alampio pa' que me ayude a salvar Y a la Virgen de Altagracia pa' que me ayude a rezar Que lío, que lío tengo por ahí Yo tengo un lío por ahí Pero que lío, que lío tengo por ahí Yo tengo un lío por ahí Oye, que lío tengo por ahí Yo tengo un lío por ahí Que lío tan grande tengo por ahí Yo tengo un lío por ahí Muchachito salamero, me quiere hacer fracasar Muchachito salamero, me quiere hacer fracasar Con ese lío tan grande, ¿en qué me quiero enredar? Con ese lío tan grande, ¿en qué me quiero enredar? Que lío, que lío tengo por ahí Yo tengo un lío por ahí Pero que lío, que lío tengo por ahí Yo tengo un lío por ahí Oye, que lío tengo por ahí Yo tengo un lío por ahí Que lío, que lío, que lío, que lío tengo por ahí Oye, que lío, que lío, que lío, que lío ¡Qué lío!